Marucha, la nueva presidenta de la Casa del Niño, doctor Enrique Scaglia. Felicitaciones. Gracias, gracias. Muy amable. Usted muchos años en la Casa. Cuatro años en la Casa del Niño. Son años. Seguro. Y junto a su esposo. Junto a mi esposo, que siempre ha sido colaborador, y ahora es la persona que nos ayuda en todo lo que sea, las notas, llevarnos la contabilidad. Era una palabra. Era persona, era escribiente. Sí, sí. De verdad, de verdad. Y el secretario. Bueno, Marucha, digo, bueno, no había sido presidente hasta un... No, 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 no. Hasta secretaria llegué. Pero, ¿saben que no me gusta ser así tan... tan en el primer puesto, no es cierto? Pero bueno, hoy no me pude escapar. Está bien. Y bueno, y he recibido muchas felicitaciones, mucha ayuda para la Casa me han prometido, porque aún no la conocen como docente de tantos años. Imagínense que tengo 74 años y desde los 16 soy maestra. Así que maestra, docente, maestra particular, profesora, estar en la... indiferenciada. Haber estado con los chicos cuando en el hospital había... que ustedes no habían nacido, eran muy jovencitos, si existían, muy chicos. Yo fui maestra de los chicos tuberculosos. ¡Mil, sí! Jack y Corman y yo. Los dos que nos animamos de la lista de maestros y después se unió a nosotros Graciela de Benuto. Marucha, cuéntenos, así que había... los chicos que estaban internados con tuberculosis y iban a darle clases. Le íbamos a dar clases. Y este... y lucha... y iba el maestro después, que dependía de diferenciada, a tomar los exámenes para que pudieran pasar de año. Incluso... de grado. Inclusive le enseñamos a gente grande que había llegado hasta tercer grado nada más. Pero por su enfermedad, hasta ahí no más. Bueno, y hoy, la casa del niño que usted la quite tanto. La amo. Y los chiquitos no se imaginan cuánto. Tenemos 70 chicos este año. Matrícula interesante. Una matrícula muy interesante y en la cual les exigimos a los papás que los chicos tienen que ir a la escuela. Y en la casa del niño, en los distintos turnos, hacen los deberes, acompañadas por los maestros, se les da de comer, cena, distintas, en dos turnos, almuerzo, perdón, almuerzo, se les da la merienda y se les da el desayuno. Marucho, usted conoce bien, porque hace 24 años que está ahí adentro, digo, bueno, pero seguramente tiene pensado algo de decir, bueno, ahora agarro a la presidenta, ponerle la presidencia, ponerle mi impronta, ¿no? Bueno, mi impronta es hacer para ellos una cena el 8 de julio, si Dios quiere, con ayuda de hoy fuimos a hablar con la secretaria de Bienestar Social. La casa es municipal y depende de esta parte también y nos atendió muy bien, fuimos muy bien recibidos, fuimos unos cuantos de la cooperadora y tres personal de los docentes. Y en realidad es para recaudar fondos, chicos, porque está todo muy caro, la comida nos ayuda muchísimo, no, no nos hace, nos ayuda la municipalidad, pero está la parte del vestido, está la parte de los cuadernos, de los libros, el calzado. Gracias. Gracias. Gracias.